Bien amigos, y a esta hora vamos a establecer un contacto telefónico con Isaías Rodríguez, el ex Fiscal General de la República y también integrante de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente precisamente acerca de estas declaraciones sobre la posición asumida por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en horas de la mañana acá en la Ciudad Capital. Muy buenas tardes, los saludamos. Muy buenas tardes, un abrazo, encantado de oírlos y de saludarlos desde Roma. Fíjese, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el día de hoy realizó una rueda de prensa donde, entre otras cosas, aseguró que sólo ella tiene competencias para destituir al vicefiscal y que sólo la Asamblea Nacional puede dar el visto bueno para su designación. ¿Tiene esto un basamento jurídico para esta afirmación o está manipulando? ¿Cuál es la lectura que usted le da a estas declaraciones el día de hoy de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz? La Fiscal General de la República o el Fiscal General de la República es electo por la Asamblea Nacional. En consecuencia, cualquier funcionario dentro de la estructura del Ministerio Público que pueda sustituir al Fiscal General necesita el visto bueno de la Asamblea Nacional. El vicefiscal es la persona que puede sustituir al Fiscal General de la República. Por lo tanto, no puede ser del libre nombramiento del Fiscal General. Si lo fuera, sería una manera de burlar el control de la Asamblea Nacional sobre la elección de este alto funcionario. También el día de hoy la Fiscalía General de la República no se pronunciaba acerca de los ataques que fueron suscitados el día de ayer acá en la ciudad capital. ¿Hizo caso omiso a esa situación generada el día de ayer, estos ataques terroristas? Yo vengo observando peligrosamente que la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, no viene ejerciendo su función. La función del Ministerio Público está establecida, además de la Constitución, en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y dentro de esas disposiciones, en la Constitución se establecen sus funciones, pero en la Ley Orgánica del Ministerio Público se establece de manera expresa que el Ministerio Público debe adecuar sus actos a criterios de objetividad, procurando siempre la correcta interpretación de la ley con preeminencia de la justicia. Yo siento que el sesgo que la Fiscal actual le ha dado al Ministerio Público está desmontando el Ministerio Público, está liquidando al Ministerio Público como institución. Yo siento que no hay Ministerio Público, que de facto no hay Ministerio Público. Puede existir los derechos, pero desde el punto de vista del funcionamiento, el Ministerio Público no está dando cumplimiento a sus funciones. Oía la intervención del defensor en cuanto a la materia de los derechos humanos, como si el Ministerio Público quisiera disputarle a la Defensoría del Pueblo la competencia de los derechos humanos. La competencia del Ministerio Público en materia de derechos humanos es una competencia eminentemente procesal. La sustantividad de los derechos humanos la tiene fundamentalmente la Defensoría, no la tiene el Ministerio Público. Todas estas funciones están establecidas en el 285 de la Constitución y son fundamentalmente procesales. Esas funciones son garantizar los procesos judiciales y en los procesos judiciales garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales en el proceso judicial. La celeridad y la buena marca del proceso, la investigación penal, el ejercicio en nombre del Estado de la acción penal. Es decir, son fundamentalmente normas procesales en cuanto a derechos humanos. Y en cuanto a la acción penal, tiene la titularidad de la acción penal. Siento que el Ministerio Público hoy ha perdido la objetividad, ha perdido la credibilidad, ha perdido el respeto, ha perdido el equilibrio y pareciera que se ha asesgado con un criterio evidentemente político. Yo entiendo que el Fiscal General de la República puede tener criterios políticos, pero la institución no puede tener criterios políticos. La fiscal puede opinar lo que crea conveniente sobre la constituyente, si es procedente, si no es procedente, si está o no ajustado a derechos, desde el punto de vista político. Pero desde el punto de vista institucional, ella no tiene ninguna competencia para objetar la constituyente. En todo caso, quien pudiera objetar la constituyente es la sala constitucional, o en todo caso, un tribunal constitucional, por la vía de un amparo o por la vía de una acción constitucional. El control constitucional no lo tiene el Ministerio Público, tiene la titularidad de la acción penal. Y en materia de derechos humanos, el proceso en el cual se ventilan los derechos humanos, pero hasta allí. Me parece, insisto, que realmente en este momento, el Ministerio Público no está cumpliendo con sus funciones. Hay un sesgo político que le quita la objetividad, que le quita la administración del derecho, como está contenido desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de la ley orgánica del derecho de la acción. También la fiscal, el día de hoy, ha llamado a desconocer al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es la lectura que usted le da a este llamado de la fiscal? Es una barbaridad. Si yo he señalado las anteriores expresiones como falta de objetividad de la fiscalía del Ministerio Público, en este caso lo puedo señalar, sino que es una barbaridad. Está el Ministerio Público alterando totalmente su jerarquía, la estructura está invadiendo las funciones de otras instituciones y, sobre todo, está politizando la justicia. Hay una una tentación de convertir al Ministerio Público en un partido político y a los fiscales y a los miembros del Ministerio Público adherentes de un partido político que responde fundamentalmente a una tendencia oposicionista del Estado. Es grave lo que está ocurriendo dentro del Ministerio Público porque está poniendo en peligro una de las instituciones que debe servirle a la confianza de la sociedad y a la confianza del país. es peligrosísimo lo que está en este momento haciendo la fiscal. Nunca en ningún lugar del mundo, no me refiero a Venezuela, nunca en ningún lugar del mundo un titular del Ministerio Público había cometido tantas irregularidades, tantas barbaridades como las que está cometiendo en este momento la titular en Venezuela. Creo que... no sé, yo antes le había pedido alguna reflexión, yo casi creo que cuelgo los guantes. Creo que que es una situación en donde la solución pudiera tenerla más que un tribunal, un psiquiatra. La situación es realmente alarmante, de verdad es alarmante. Creo que hay un exceso de pasiones, de emociones que en este momento le rompen el equilibrio a una persona que además tiene una función esencial para el país. Lamento muchísimo que esto esté ocurriendo en una institución a la cual yo le dediqué siete años de mi vida. Me duele el Ministerio Público muchísimo. Me duele lo que está ocurriendo adentro. Oigo la gente desesperada, me llaman con angustia, me dicen qué va a pasar, yo no tengo idea de qué puede pasar. Con todo esto que está ocurriendo creo que hay un infierno dentro del Ministerio Público y que ese infierno realmente ni siquiera es el infierno del Dante. Es un infierno con todas las pailas ardiendo en este momento. Me da muchísima tristeza ese Ministerio Público que bueno, que ha quedado resquebrajado por por decisiones incoherentes, por falta de capacidad para para dirigirlo, para ordenarlo, para organizarlo, para sentirlo, para hacerlo llegar como expresión de justicia para el país. Yo, en las declaraciones que vi hoy, por ejemplo, de la fiscal, me doy cuenta de que efectivamente ella quiere decir unas cosas y no las dice. Hay como un desorden incluso desde el punto de vista jurídico. Una de las cosas, por ejemplo, que ella expresó hoy es que se quiere utilizar el derecho penal para vencer al enemigo. Esto es una locura que no tiene tamaño. Entiendo que ella lo que quiso hablar fue del derecho penal del enemigo. Y el derecho penal del enemigo es una estructura jurídica que desarrolló Jacob en 1999 y que es más bien la exageración del derecho penal para castigar al reo o al culpable, al delincuente. Y en estos casos se trata del delincuente no para reinsertarlo a la vida social sino como si fuera un enemigo. Creo que eso fue lo que quiso decir. Y sin embargo sus expresiones es el derecho penal se quiere utilizar para vencer al enemigo. Yo no sé qué cosa. Yo no sé si es que ella se siente que es la enemiga y que quieren vencerla a ella con el derecho penal pero nada de esto es lo que señala la sentencia. La sentencia no tiene nada que ver con esto. ninguna de las sentencias de las cuales se ha referido. La asamblea nacional continúa en desacato. ¿Cuál es la lectura que se le puede dar sobre todo en la comunidad internacional y acá en nuestro país? ¿Qué nos puede decir al respecto? La comunidad internacional tiene en este momento una tendencia a a ver la situación de Venezuela con una óptica distinta a la que tuvo al comienzo. Lo hemos sentido aquí en Europa. Lo hemos sentido en toda Europa. Se está viendo que las llamadas manifestaciones pacíficas no son tan pacíficas si hay un helicóptero que lanza una granada sobre el Ministerio del Interior y sobre el Tribunal Supremo en el momento en que está sesionando la sala constitucional. en este momento he tenido la oportunidad de conversar no solamente con profesores sino con autoridades y con diplomáticos que tienen una una visión de lo que está ocurriendo en el país más cercana a la realidad. Por ejemplo en cuanto a a la pregunta que que me formulaba la las personas piensan las instituciones los diplomáticos piensan que lo que está ocurriendo en el país es una desesperación por la toma del poder a cualquier costo por la vía de la fuerza por la vía de la violencia que se están utilizando instituciones para eso que se han puesto al servicio algunas instituciones para tratar de justificar esa violencia de ser más o menos contemporizadores de esa violencia no la imputan no la señalan no la califican no la ven como delito es un un estado de de inercia yo no diría que ni siquiera de complicidad no 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 me parece que sea la palabra una expresión adecuada complicidad creo que hay como una inercia o una gran ignorancia o las pasiones ciegan a las personas se le olvidan sus funciones y son capaces de llevarse por delante cualquier institución cualquier norma jurídica la constitución la ley orgánica del ministerio público me parece que la situación es realmente caótica y yo siento y lo quiero decir de manera muy clara que en Venezuela en este momento no hay ministerio público hay una fiscal hay alguien que la que la designó este hay una tradición de fiscalía y de ministerio público de institución pero que no existe que realmente no existe es como si fuera un poco más virtual que real porque simplemente la persona que está al frente de esta institución no responde a lo institucional ni responde a las normas que rigen a esa institución justamente el día de hoy también la fiscal general de la república decía que la asamblea nacional no ha estado en desacato ¿cuál es la lectura para todo el pueblo venezolano acerca de estas declaraciones de la fiscal general? la fiscal es un sub y baja un día dice una cosa y otro día dice otra cosa hace apenas en el mes de enero que estaba absolutamente en contexto en que la asamblea nacional estaba en desacato pero además todo el mundo sabe que está en desacato hasta la propia asamblea sabe que está en desacato la decisión que tomaron de restituir a los diputados de amazona la hicieron conscientemente para provocar un hecho que que retara que desafiara la institucionalidad y la ley a conciencia de que era un desacato para producir un poco algunos de los hechos que se están viendo en este momento y eso lo reconoció la fiscal hoy dice que no yo no sé qué va a decir pasado mañana es decir parte de esto es un poco lo que yo digo que hay como una alteración en la en la persona de la fiscal que no permite tener sobre ella ninguna credibilidad y ninguna confianza hay una obsecuente pasión en entender e interpretar las cosas de acuerdo con sus únicos criterios es realmente nunca había sido más clara la idea del pensamiento único como en el caso de de la titular de la fiscalía me sorprende y me sorprende ingratamente sobre todo porque la conocí en sus momentos de lucidez en sus momentos de 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 tener sentido común y hoy realmente estoy sorprendido no la conozco no sé quién es posiblemente estuve engañado yo o estuvo engañada ella con ella misma lo cierto es que realmente para mí en este momento me sería muy difícil identificarla sé que tiene el pelo amarillo y que usa lentes pero no sé si la conocería en cualquier momento que la pueda volver a ver porque realmente no es la misma persona que en alguna oportunidad yo tuve la oportunidad la ocasión de saludar y de hablar con ella justamente ya para culminar esta conversación importante que interesante que sostenemos el día de hoy el día de ayer en horas de la tarde se perpetró acá en la ciudad capital un ataque armado desde una aeronave hostil que por supuesto puso en peligro a la ciudadanía a los habitantes de la ciudad de Caracas además atacó a la sede del Tribunal Supremo de Justicia a la sede del Ministerio de Interior Justicia y Paz y el día de hoy la Fiscal General de la República no se pronunció ante este hecho terrorista que como yo le decía pues puso en peligro a todo el pueblo venezolano sobre todo a los pobladores acá de la ciudad capital que nos puede decir al respecto es que realmente no está ejerciendo su función yo prefiero que no se pronuncie porque si se va a pronunciar para decir alguna barbaridad es preferible que no se pronuncie es preferible que se quede callada a lo mejor ella lo ha entendido a lo mejor ella ha llegado a la conclusión de que es preferible no hablar para no decir cosas de las cuales tenga que arrepentirse posteriormente si es así celebro su silencio si por el contrario se mantiene callada y no emite ninguna opinión porque piensa que la opinión sensata sería condenar este hecho establecerlo como un delito expresar una denuncia sobre un acontecimiento tan grave como este si lo ha callado por esta razón bueno creo que está siendo coherente con su incoherencia es decir es la persona que en un momento dice una cosa y en otro momento dice otra yo creo que debería haberse pronunciado porque la persona que tripulaba la aeronave se dio cuenta que había ocurrido un delito tal se dio cuenta que con la aeronave aterrizó en el estado Vargas y de ahí tomó o lo estaba esperando una una nave acuática no sé si una lancha no sé algo para sacarlo fuera del país es decir el propio tripulante sabía que estaba cometiendo un delito y y trató de evadir el delito por la vía de escaparse delito y de esa naturaleza es lo que la gente llama un hecho notorio si todo el mundo sabe lo que está ocurriendo usted le pregunta a cualquier persona en la calle sea de oposición sea de lo que sea cualquier religión que tenga le ocurrió y la gente le va a decir mire es un delito el que se monte en un aparato de eso y darte una granada sobre el tribunal supremo o sobre el interior interior evidentemente que es un delincuente o está loco alguna cosa tiene que decir pero será para cuestionar si la fiscal no se atreve a cuestionarlo una de las dos cosas o sabe está absolutamente consciente de que mejor es callar y no decir barbaridades o está jugando a a escurrir el bulto y a tratar de aparecer como más tapista que el papa es decir como si estuviese alentando a la persona que cometió ese hecho para que lo vuelva a cometer o para que alguien distinta a esa persona lo cometiera de nuevo y es así evidentemente que estamos hablando de una fiscal que por lo menos está en connivencia con el terrorismo bien le damos las gracias entonces a Isaías Rodríguez fiscal general de la república e integrante de la comisión presidencial para la asamblea nacional constituyente quien conversaba con nosotros acerca de esta rueda de prensa la posición de la fiscal general de la república el día de hoy y